¿Qué estás haciendo? Estoy pescando mi dieta, no es que estoy haciendo la dieta paleo. ¡Ey, coño pescado! ¡Muestre, muestre, muestre! ¡No, este pescadito no me llena ni una tripa! Mejor yo me voy a comerme algo, una dieta saludable. ¡Muestre, muestre! ¡Hola, amigos! ¿Qué más me gustando contigo Ingrid Macker? Te preguntarás qué estaba haciendo Ingrid Pescano. Hoy te quiero hablar de una dieta muy popular, una dieta que está muy de moda y es la dieta paleo o paleótica, también llamada la dieta cavernícola, así que no te vayas. La dieta paleo o paleótica está basada en un sistema de alimentación que utilizaban nuestros antepasados. En ellos se incluían proteína animal, plantas y frutas salvajes. Es igual a la que estaban los cavernícolas. Mejor dicho, déjame contarte que en estos días pues es difícil de seguirla al pie de la letra, ya que la mayoría de los animales pues han sido domesticados. Al igual que las frutas y las plantas pues tienen un sistema de agricultura que ha sido creado por el hombre. Muchos doctores han estudiado este tipo de alimentación, ya que se ha encontrado que es muy beneficiosa para algunas enfermedades como los problemas digestivos, como la diabetes y como el cáncer. Entonces déjame contarte cuáles son los beneficios de la dieta paleo y cuáles son las desventajas y tú decides si esta dieta es para ti. Cazar, pescar, salir a recoger frutas silvestres... Bueno, en la realidad eso es un tanto difícil, pero déjame contarte que de lo que se trata esta dieta es invitar a las personas que lo hacen a que utilicen productos que sean orgánicos. Cuando hablo de productos me refiero a las carnes orgánicas, a los animales que han sido criados comiendo pasto, al aire libre y que no han sido contaminados con ningún tipo de químicos o con ningún tipo de antibióticos y que además no han sido alimentados de una forma artificial ni los han hecho crecer de una forma artificial. Otro de los buenos beneficios que esta dieta nos trae es que incita a las personas a comer más fibra, a tener una dieta llena de vegetales y de frutas, aunque en las frutas se basa en las frutas que tienen un bajo índice glicémico. Así que en esta dieta pues no se puede incluir ni la piña, ni la papaya, ni el banano, ni mucho menos la sandía, ya que este tipo de frutas pues tienen un gran contenido de azúcar. También vale la pena agregar que hace un énfasis en las grasas saludables, como por ejemplo el aguacate, el aceite de oliva, algunas nueces, algunas semillas, pero saca totalmente lo que son el maní y la soya, ya que dice que este tipo de semillas pues son crecidas artificialmente por el hombre. Uno de los errores más comunes que comete la gente que hace esta dieta es que creen su propia dieta y no siguen en realidad la dieta como es, te ponen a inventar que dicen que pueden comer todo tipo de grasa y los ves por ahí haciendo desayunos que si con tocineta, que si yéndose a los restaurantes y comiéndose una carne así enorme con un montón de grasa o chicharrón o puerco, pues déjeme contarles que de lo que habla esta dieta son de las grasas saludables, de las grasas como les dije anteriormente que se encuentran en el aguacate, en algunas nueces y en el aceite de oliva. En conclusión, debemos tomar en cuenta que si no podemos ni comer carbohidratos, no podemos comer granos, no podemos comer sal, no podemos comer azúcar, no podemos comer casi nada, pues probablemente tenemos que recapilar y ver si esta dieta en realidad es para nosotros o no. Así que por qué no nos dejamos mejor de estas dietas tan complicadas y por qué no te invito mejor a que vengas al enlace de la parte de abajo obtengas mi libro 5diasdieta.com en el cual encontrarás mis 11 reglas poderosas de cómo poder perder peso, además que un menú estructurado con todas las recetas que necesitas con alimentos frescos, naturales que te ayudarán a empezar ese impulso que tanto necesitas para perder peso. No olvides de suscribirte a mi canal y por favor recuerda de compartir este video con todos tus amigos, con alguien a que en realidad ames. Nos vemos hasta la próxima, chao. Algo mejor, ya me voy a comerme algo mejor. Por favor. Sorry. You're distracting me with your fun. By the way. De la parte de abajo, bajar de... Ay. No, 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 no. Do no put that on the… No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.